Música Habéis visto los nuevos precios de fifachip.com Donde os encontraréis un millón de Playstation a 5€ Un millón de Xbox a 6€ Y 5 millones de PC nada más y nada menos que a 2,50€ No me digáis que no es el mejor momento de hacerse millonario de la forma más fácil Y podréis acumular muchísimas monedas para darle la cara a todos vuestros amigos de equipazos impresionantes Y aún por encima con mi código de descuento TOBAL Aún os saldrán las monedas muchísimo más baratas Hola chicos, bienvenidos a mi canal y aquí estamos una vez más en un nuevo vídeo Y como estáis viendo un nuevo Paco Peña en el canal Aquí estamos con Lara De hecho la traigo De hecho la traigo porque después del pick and leave Muchos de sus comentarios O sea que queréis volver a verla en el canal Que no sé qué, que le regalan al canal No se lo voy a regalar porque no seguiría así que No, pero es cierto que sí que a veces Pues bueno, me lo paso mucho mejor jugando con ella dobles Y esas cosas, o sea Que está bien que la traigamos de vez en cuando Así también se distrae un poco porque la pobre nos sale de casa No, pero Pero aquí estamos con los Paco Peña O sea, con los sobres de 50.000 monedacas 3 sobres podemos abrir 150.000 monedas No buscamos a nadie en concreto Ya que sabéis que está Lloratán Soriano en el equipo de la semana Más Rondón y este tipo de gente Pues no, no nos interesa Pero sí que nos interesa un Cristiano, un Bey Que son los que tenéis que quitar Así que vamos allá, dale la guiña Y vamos a por el primer sobre Y espero menos de suerte, por favor A eso te traigo, hombre, me de suerte y me quedo Vamos, 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 vamos 50.000 monedas No me jodas Joder No me jodas Si el chico iba así por el campo Mira, me, me, me Cuando juega No me jodas 50.000 monedas San Jim, San Ya, bla, bla No me jodas No me jodas No, bueno Tienes ahí un rápido y furioso Yo bien que sí señor Vamos a la siguiente sobre Vamos a por el siguiente, chavales Vamos, eh, la niña Ahora vamos a por el segundo Como sabe que hay algo malo Vamos yo el tercero, eh No me jodas Confío en ti, eh Venga, espera Segundo sobre Mima que son 100.000 monedas Ya me voy a joder Es que yo con lo rara que se ve en el puto último No me jodas No me jodas Cuidado Bueno, a ver qué mal Qué mal No me jodas Qué puta mierda la niña Te traigo a mi casa Y me sacas ahí Aquí más viejo De todo el puto FIFA Que debía ser ya una leyenda Bueno, este sobre lo voy a abrir yo Ya que Muy buena suerte Me han gustado Porque son 100.000 monedas Es que solo se te ocurriría traerme aquí Cuando me piques bien Entendido Vamos a darle la vuelta larga Y tú Tú confía en mí, ¿vale? Sí, sí Confía en mí, eh Vas a ver cómo son con Cristiano A la mínima Así Pimpa Ha sido fácil 5 millones Ya verás, eh Venga ¿Cómo dices? ¡Ey! ¡Ay! ¡Wa! ¡Gracias! 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 Juanfran, Naldo ¡Bah! Solo que no me jodas Muriel Nada, chavales Nada 150 putas mil monedas Para que nos toquen esto Barlas que no sabían ni que se ponían con el Nápoles ¡Uff! Yo no vi nada Nada, 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 nada De Michelis Nos tocaron los mejores argentinos Madre mía No me jodas No me jodas Bueno, chavales Bueno, chavales Pues nada Dije que iba a ser un vídeo cortito Pues espero que Que, bueno Que no os lo hacéis vuestras monedas En solos como estos Porque Dios mío Es que es mi suerte Muy suerte Muy malo ¿Y qué te está aquí tomando chaval? Jajaja Bueno, pero bueno Por lo menos lo hemos pasado bien De llevar Se hizo buena Jajaja Jajaja Y la tenemos Y bueno También dije ahí Con Pumuscor Y tal Que si Si juega un UBS Con la loca O sea Con su novio Imagínanos una lara UBS loca ¿Qué? ¿Lo animas o no? No ¿Cómo no? Jajaja 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 A ver, a ver Que se cuente Tenemos que hablarlo ahí Pero bueno Estaría bien Un Wager de algo Del Jesús Navas Que nos tocó Que eso No sé cuánto debe costar 10.000 monedas O sea Perdimos 150.000 monedas Pero bueno Nos vamos que tiramos la casa Por la ventana Bueno ¿Qué conseguiste tú En Tupac Mierda Eh En el primer momento Con Pumperci El primer El primer fabricador Y Pumper Pumperci Pues nada Chavales Simplemente Como siempre Espero Vosotros Vosotros Comentarios Y nos vemos En la próxima Chavales